¡Haz el barco grumetes! Aquí el capitán Jack Encisa Timón en un nuevo vídeo de la cocina del pirata. Y os quiero agradecer vuestra fidelidad regalándoos los migotes de un kilo de gambas de plancha espectacular. Si me decís cuál es este pescado. Y quien sepa el nombre, que me lo deje aquí abajo en los comentarios. Sortaré entre todos los que acertéis el regalo de hoy. Hoy vamos a hacer un aperitivo espectacular. Vamos a hacer gambas y gambones a la gabardina, pero con un toque diferente. ¡Qué bonito ha quedado! Y los ingredientes que hemos utilizado son los siguientes. 12 gambas y 6 gambones. Berejil, 200 gramos de harina, media lata de cerveza, un huevo, ajo en polvo y una pizca de sal. ¡Empezamos con la receta! Y lo primero que vamos a hacer es poner nuestra harina en un bol, echarle el huevo, la cerveza y la otra mitad pues cuando la bebemos. Y un poquito de sal. Y ahora lo movemos todo. Lo tapamos con un film y lo metemos en la nevera una media hora más o menos para que se liven todos los ingredientes. Ahora ya con nuestra tempura en la nevera vamos a ir pelando nuestros gambones y nuestras gambas y reservando la cascara y la cabeza para hacer un caldito de pescado que aquí abajo os dejo el link del caldo de pescado. Es importante que al pelarlo le dejemos la parte de la cola para agarrarlo por ahí al meterlo en nuestra tempura. Así se quedará más bonito, más presentable y mola más. Cortamos el perejil muy chiquitito, sacamos nuestra mezcla de la nevera y le echamos el perejil y ajo en polvo al gusto. Movemos todo. Ponemos una freidora o sartén con abundante aceite a calentar y cuando el aceite esté caliente vamos cogiendo nuestras gambas una a una, las embadurnamos en nuestro mejunje, soltamos el resto y lo vamos echando al aceite. Una vez estén doraditas vamos pasándolo a un plato con un papel absorbente para quitarle el sobrante de aceite. Y listo para emplazar. Y hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado y nosotros nos vamos a comer esto porque están calentitas y están para chuparse los dedos. ¡Hasta la vista, grumete! ¡Gracias!